Y sobre las declaraciones del expresidente Trump, hubo un momento de mucha tensión, uno afortunadamente, nada más, cuando él decide imponer aranceles de manera unilateral a México y amenaza a conservar la frontera para que no lleguen ciertos productos, alimentos, mercancías procedentes de México a Estados Unidos. Entonces se genera una crisis. Afortunadamente, se dialogó y se llegó a un acuerdo. Él dice que tuvo que ver con la movilización de elementos del ejército hacia la frontera. Y hubo algo de eso, pero no fue lo fundamental. El hecho es que intensificamos nosotros los programas para atender a la población migrante. También cuando se da esa crisis, nosotros optamos por la negociación, por el acuerdo, sin someternos. Porque yo le envié una carta que hice pública desde que toma él la decisión. Es interesante la carta porque ahí le planteo que estoy dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington. Y ahí empieza una negociación bastante tensa. Al final se llegó al acuerdo. Yo iba porque convoqué a una manifestación, a Tijuana. Porque iban a entrar en vigor las medidas estas de aranceles un lunes y el domingo íbamos a hacer una manifestación. La hicimos, nada más que ya estaba resuelto el problema. Se resolvió el sábado. Entonces, mantuvimos sólo esta diferencia de fondo. Y en general con el presidente Trump nos entendimos bien y ahora igual con el presidente Biden. No hemos tenido ningún problema con nuestros vecinos y ellos han aceptado respetar nuestra independencia, nuestra soberanía. Que el trato, como lo ha dicho el presidente Biden, se dé en un pie de igualdad.